¿Te gusta el teatro? ¿Quisieres asistir a la obra Top Top en el Teatro Pirandelo con Tremendo Elenco? Sortearemos en claras para mis suscriptores en mi canal de Luis Carlos Suay. ¿Qué? ¿No tienes Twitch? No te preocupes, habrá un sorteo activo para mis seguidores de Instagram. ¡Mucha suerte y ahí nos vemos! ¡Ah! Y el próximo sorteo será de...